Por lo pronto, ahora todos los días esperando el llamado del médico de Latinoamérica del Sur, del comunicado que me da de Gaby, cómo va evolucionando, gracias a Dios. Ayer me comunicó que sus pulmones le están respondiendo mucho mejor, que eso es lo más importante. Y bueno, esperar, tirar buena onda, tratar de lo que por ahí más llama la atención a veces los altibajos anímicos que va teniendo, pero bueno, está bien atendida, está con los doctores, con las enfermeras que dicen que son amorosas, con el psicólogo cuando hace falta, así que por ese lado tranquilo, un poco preocupado ahora por el lado de mis viejos, de mi suegra también, que me acabaron de confirmar anoche que también le dio positivo. Así que, y mis tíos, por supuesto que vienen también de, todavía no terminó el suelo de su hija y ahora de vuelta a este problema, pero bueno, poniéndole lo mejor para que todos medianamente estén tranquilos, estén lo mejor que se pueda, mientras el COVID este nos dé la posibilidad de atacarlo y de enfrentarlo, gracias a toda la gente, viste, que nos está ayudando. Claro, principalmente eso, ¿no?, que la gente, bueno, sea positiva, llame, bueno, y además se ofrezca también, ¿no? Ahora, qué raro, ¿no?, Walter, todo esto que le está pasando a usted como familia, porque prácticamente toda tu familia está infectada con este virus, ¿sí? Sí, o sea, los más estrechos, los que digamos, sí, sí, o sea, mi tío, hay que ver, lo que pasa es que todavía no sabemos, porque viste que se va haciendo después el listado con la curva, como ha sido el contacto de cada uno, entonces faltan más hisopados de gente también que ha tenido contacto, no tanto con, creemos que por ahí el inicio ha sido con Gaby, pero no sabemos tampoco si ha sido Gaby el inicio, falta gente que tenemos, tenemos parentes en Tosquita, tenemos parentes acá, más familiares acá en Maquena, pero bueno, están esperando el resultado que, bueno, que nos van diciendo desde parte del municipio y del COE para, bueno, mantenernos aislados, y de todos modos, los mismos los tenemos que mantener aislados hasta que recibamos el, como es, el resultado. Un punto ahí que está bueno para aclararlo, para que les toque, no, no, por ahí lo que te llaman si es positivo, si no te llaman y vas pasando el tiempo, porque yo veo que por ahí mis familiares por ahí se esperan, sí, te avisaron, sí, no te avisaron, o sea, evidentemente por una cuestión de trabajo y de agilidad de trabajo, van avisándole a todos aquellos que son positivos y van tratando de ir cerrando la curva desde ese lugar, o sea, si no, no, si no es positivo, de todos modos en algún momento te enteras, te avisan, porque ayer, por ejemplo, me llamaron para enviarme, para pedirme un mail, para enviarme el resultado mediante un mail, mediante lo que te, digamos, el informe que te dan de que te dio negativo, o sea que eso cabe aclararlo para que la gente también por ahí a veces deje trabajar con tranquilidad a la gente que tiene que trabajar y no estar por ahí preguntando permanentemente si tienen el resultado o no. Claro, para llevar un poquito de tranquilidad a la familia, ¿no? Ahora, la verdad que es seguramente la expectativa de ustedes saber de dónde provino todo esto, ¿no? Es decir, buscar el contacto cero, seguramente ya las autoridades estarán en busca de eso y usted es expectante para saber cómo ocurrió dentro de lo que es el seno familiar, ¿no? Sí, mirá, vos sabés que Roque, yo puntualmente, y soy el que por ahí todos están más preocupados por mí que yo, por ellos, en el principio, digo, antes de empezar todo esto, todo el mundo preocupado, porque cuídate que vos tenés amas, cuídate que esto, cuídate de mis viejos, bueno, mi familia y todo, pero, y a mí me dio negativo. Sinceramente yo creo que, y estoy convencido de que tarde o temprano a nosotros nos iba a tocar, o sea, a todos, no puntualmente a Maquena. Yo estaba convencido de todo eso. No soy del armar ni tampoco tratar de mantener la calma a los que estemos cerca, porque esto, vuelvo a repetir, creía yo y, bueno, se está dando de que no pensé que tampoco nos iba a tocar de esta manera tampoco, porque en definitiva la verdad que nos atacó a todos, a todos Maquena, ¿viste? Hoy estamos atentos todos. Pero, bueno, mantener la calma, no desesperarse, no entrar en esa locura o en ese pánico que a veces nos han generado un poco los medios, quizás. No hablo de ustedes, los medios locales, sino de los medios nacionales, que por ahí nos muestran siempre la mala cara de todo esto y no por ahí la buena, ¿viste? Así que tratar de mantener la calma. Ayer hablaba con un familiar que está afuera en Europa y me decía que ellos, por ejemplo, el gobierno les prohíbe a los noticieros dar los casos positivos y los casos de muerte que hay por COVID, o sea, ¿para qué? Para generar más tranquilidad. Bueno, y acá no, acá nos muestran permanentemente los casos, las muertes que hay, esto, lo otro. Entonces, ¿viste? Eso te genera, a toda la gente le genera, sobre todo aquel que por ahí está más vulnerable o que por ahí a veces está más solo, digamos, que no tenga una contención que le pueda ir diciendo, mira, tranquilízate, qué sé yo. Me parece lo más, dar ese mensaje puntual que no hay que desesperarse y ser solidario con aquel que está solo o con aquel que tiene un poquito más de edad para mantenerlo de pie y mantenerlo bien. Sí, además, en tu caso personal, bueno, tenés que mantenerte en pie, cuidarte, porque, bueno, tenés toda la familia y no es nada fácil, ¿no? Con Gaby, hacia un río cuarto, con tus hijas aquí, además, tu papá y demás, que no es nada fácil, ¿no? Vos no estuviste contagiado, Walter, ¿no? En ningún momento, nadie, nunca te hiciste un hisopado, nada, ¿no? No, por eso llamo poderosamente la atención y, o sea, en mi cargo, Rocky, yo creo que hemos hecho, yo, sinceramente, nuestra familia, hasta que nos dieron la posibilidad de abrir los comercios, te diría que la hemos hecho en un 95% bien a la cuarentena. Después que nos dejaron abrir los comercios, me hago cargo yo, puntual, en el caso mío, porque incluso lo demuestra el listado de gente con la que estuve, el caso de mis hijas, el caso de Gaby, el caso de mis viejos, han estado con muy poquita, o sea, con muy poca gente, salvo gente que la haya ido a visitar, pero yo he estado con muchísima gente y toda esa gente con la que estuve, incluso yo, nos dio negativo, o sea, es muy raro todo esto. Lo más mal que he hecho es haber tomado mate, no he tomado con 100 personas mate, he tomado con amigos puntuales mate, pero eso por ahí es lo que te dicen permanentemente los infectólogos, la gente del COE, que no lo deberemos haber hecho. Bueno, yo, personalmente, yo soy el único que lo he hecho, los demás no lo han hecho. Y resulta que caen los demás contagiados y yo no contagiados, es muy raro todo. Sí, la verdad que sí, lo importante, Walter, como te dije recién, que todo salga bien, que Gaby salga adelante, que tus hijas están bien, que creo que así esperamos toda la comunidad, porque, bueno, todo aquí lo que está ocurriendo en Maquina son gente conocida, y bueno, y la verdad que nos preocupa, por eso a veces uno, como te dije ayer, uno va buscando a la gente que es así, porque el mensaje de ustedes es bueno también para otra persona que por ahí está con expectativas y por ahí no sabe qué hacer. Hoy se ha extendido la cuarentena hasta el 18 de agosto y tiene que seguir, digamos, dentro de lo que es su hogar y demás. Así que el mensaje de ustedes es muy importante, Walter. Así que, por último, ¿cuál sería el mensaje en sí para toda esa gente que acabo de citar? No, primero que todo, lo voy a decir, primero que todo agradecer enormemente a toda Maquina, porque, mira, es impresionante la cantidad de gente que nos va a mandar un mensaje, que al menos me ha hecho sentir cariño, bueno, los mismos a los viejos, a todos, y en general desearle mucha fuerza a todos los que están con este problema de estar infectados, a los que están enfermos, a los que están a su alrededor, que nos llegamos unidos, rezando, si es necesario, que lo hace sentir bien, que rece, y llevándonos buena onda, llevándonos buena onda, con mucho amor de esto lo vamos a sacar adelante. No estoy para nada de acuerdo de hoy empezar a buscar culpable, porque no es el momento. No, seguramente. Pero hay mucha gente que lo está pasando mal. A mí, sinceramente, te lo digo, no me afecta que pongan, si he hecho mal las cosas, no me afecta, pero hay gente que sí le afecta. Entonces, hoy por hoy, esperar que pase, esperar que se recuperen, tirarle buena onda a esa gente que está mal. Y, bueno, después que pase todo esto, seguramente, hasta te digo, soy el primero que si se puede hacer algo, si el hospital está mal, bueno, soy el primero que voy a empezar a mover para tratar de las cosas mejoras y ayudar a quien esté en el gobierno para que las cosas sean mejor o para que las cosas en las que están mal estén un poco mejor. Pero hoy por hoy, lo mejor es si no estás, digamos, si no estás infectado, tirar buena onda. Y si no, no la tires, porque hay gente que le hace mal, hay gente que realmente le hace mal y a su vez tiene su problema. Entonces, me parece que lo más lógico es estar cerca y nosotros, digamos, aceptar a toda esa gente que nos quiere ayudar. Más que todo eso, agradecer, como te dije recién, a la clínica del sur, al municipio, agradecer a la directora del hospital, que sé que anda de un lado para el otro, y uno para eso le molesta para que le tome la presión a un adulto y demás. Además, ha estado muy, muy pendiente de todos nosotros, a todos aquellos que no están en el municipio y también se han arrimado, hay gente muy, muy, muy solidaria con nosotros. Así que agradecerle a todos, de esperar que esto pase. Nos tocó a nosotros, pero le puede tocar a cualquiera, y darle mucha fuerza a todas las familias que están en las mismas condiciones que nosotros. simplemente eso, con tranquilidad, con buena vibra, vas a ver que vamos a salir, si es que va a ser una anécdota con los baños de todo esto que me está pasando en Maqueda.